qué tal cómo están yo soy abram islas y esta vez vamos a ver una revisión de esta mira es una element titán 5 a 25 x 56 primer plano focal y trae una retícula apr-1d en miliradian tuvo 34 milímetros boca 56 milímetros o salida entonces se habla de una mira realmente grande trae una retícula a miliradian como lo dije primer plano focal tipo árbol de navidad exactamente como me gustan las retículas pues bien vamos a tomar unas fotos a corta distancia detalladas y vamos a ver qué les parece pues bien ahorita con el tema de de novedad que se nos murió el perro border collie el que estuvo saliendo en los vídeos muchas veces el que me ayudaba a traer las piezas de casa pues no sé qué pasó este el otro día estuvo con nosotros ahí anduvo como a las 10 de la mañana ya no lo vi y salí cuando regresé como a las 2 de la tarde ya no lo vi se me hizo raro y me puse buscarlo 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 y hasta el día siguiente alguien me dijo que estaba muerto por allá entre el entre el agave se me hizo raro pues no hubo una razón clara no pues aquí no hay envenenamientos en estos lados muerte por balazos es raro se puede decir que tampoco entonces aquí lo que creo es que lo atacó una jauría y creo esto porque el perro amarillo por aquí anda trae una mordida en la pata y traía la marca de ser una mordida de perro creo yo entonces pues yo creo que los encontró por ahí alguna jauría y el collie por ser el más pequeño el más noble pues ahora sí que lo agarraron y pues no la libró verdad y pues lamentable lamentable son son cosas que se hacen duras porque son animalitos que aunque no quieras encariñan uno con ellos y pues más un perro tan inteligente o tan bueno como es este y pues ahora sí que lamentable lamentable pero pues ni hablar que más se le hace verdad y pues bueno pensaré a futuro en conseguir otro voy a estar buscando uno de una raza noble no me gustan las razas como como chatos cualquiera que sea su raza no me gustan tipos doberman o belga que también es otra rama vamos decirlo de raza que tampoco me gustan por razones que o experiencias que ya he tenido con esas razas entonces pues bueno voy a tratar de buscar un perro noble este que sirva para pastorear y que sea inteligente para ayudarme a buscar las las guilotas cuando vaya a casar este se enseña un perro inteligente aunque no sea especial para casa yo sigo pensando que se enseña y importante es que sea cachorrito porque si es un perro ya adulto pues ahora sí que me va a pasar lo que el amarillo verdad que que es imposible ahora sí enseñarlos verdad pues bueno y ni hablar y pues a echarle ganas verdad bueno vamos a platicar de la mira vamos a poner pues un videíto de lo que traemos en caja vamos a hacerlo rapidito y a ver qué les parece element titán 5 a 25 x 56 ffp tuvo 34 milímetros vamos a ver qué trae en la caja vamos a poner esto aquí vamos a ir poniendo esto aquí aquí traemos un nivel vórtex 34 milímetros importante ponerle nivel a sus miras acá traemos unas monturas 34 milímetros a mí me gustan medianas muy escasas por cierto esto esto no venía en la mira esto no incluye en la mira esto lo compré aparte para montarla y para ahora sí ponerle su nivel esto si lo trae la mira sus tapones normalmente no los uso instructivo de element titán 5 25 x 56 su pañuelito no viene grabado con la marca muy bien unas llaves y este tornillo es para el ajuste rápido de poderes una calca para poner en no sé en su carro en su no sé no he pensado en ponerla en el rifle pero bueno su parasol esto sí normalmente si los pongo para evitar la claridad del sol en el cristal aunque hay que tener en cuenta que un buen lente no refleja la luz de de frente vamos a decirlo así o la luz externa esos tapones para ponerlo para el uso normalmente yo no las uso estas aquí se quedan y la mira estamos hablando de una mira modelo titán 5 25 x 56 tuvo 34 milímetros estamos hablando de un kilo doscientos gramos muy pesada y pues bueno ahí está y pues bueno a ver qué tal qué tal nos parece igual a ver qué tal les parece esto yo ya se lo puse para agarrar ventaja esto me gusta para los ajustes rápidos de poderes para cuando por ahí salgo al monte y que de repente tengo dificultad en enfocar algo le bajo los poderes rápidamente y listo pues ahí está pues bien es una retícula tipo árbol de navidad a ver si se puede ver bien me gustan estas retículas todas mis miras de hecho son en miliradian y son primer plano focal y son tipo árbol de navidad me gusta el tipo árbol de navidad ya han visto los vídeos porque puedo estar compensando viento sin necesidad de estar ajustando torretas como ya habíamos dicho trae un un instructivo grande se entiende viene totalmente en inglés pero como ya lo he dicho con una buena aplicación se traduce perfectamente viene en sus fotos son unas fotos muy bonitas muy claras y pues bueno este es instructivo tenemos hasta una calca para ponerlas por ahí en el en el carro o en sobre la mira pero yo yo prefiero no ponerle nada a la mira tenemos igual sus tapones su tubo para sol y pues bueno vamos sobre la mira es una mira estamos hablando cerca de 40 centímetros de larga con un peso de un kilo doscientos gramos se siente robusta se siente fuerte un tubo 34 milímetros con unos unas torretas grandes se siente un ajuste a gusto unos números grandes muy marcados yo creo que igual lo pongo de esta manera para que se pueda mirar y con unos clic chulada de clic chulada tanto de la torreta de arriba como el lado lateral como como se le conoce buenas trae un ajuste aquí vamos a decir rudo pero igual traemos aquí su por ahí trae un tornillo para poner así para el ajuste rápido su aquí tenemos luz normalmente como ya lo he dicho yo no yo no utilizo luz no veo necesario verdad su corrector de paralaje a partir de 15 metros está bien en metros y pues bueno este al puro hacer enfoque enfoque de una manera amplia se ve por hacer esto se ve grande porque porque si tuve 34 milímetros su boca de 56 milímetros pues no batalla uno nada verdad entonces pues se ve grande se ve muy muy clara es la honestamente es la mira más clara que he tenido trae una retícula me gusta trae un punto flotante al centro más aparte normalmente casi todas vienen las líneas cada punto cada milirradian esta viene cada punto 5 líneas línea de puntos y luego aparte ese puntito pues igual pongo la foto de la retícula está bonita su retícula muy bonita una claridad como ninguna otra este y pues bueno que se puede decir igual trae su su enfoque lateral perdón su ajuste ocular rápido está bien entonces creo que es una mira que cumple perfectamente y le ocurre perfectamente las necesidades de cualquier persona vamos a decirlo exigente es importante tener en cuenta estamos hablando de una mira 800 dólares en eeuu más impuestos envíos y comisiones para méxico y vamos a decir que es una mira como o es una mira que va a tener un desempeño de una mira de 800 dólares va a superar con mucho a una de 400 500 dólares 600 dólares pero como es de esperarse no va a igualar a una de mil y tantos dólares mucho menos a una de 2000 dólares pero si creo vale cada peso de lo que cuesta y digo esto porque las miras pues ya 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 tiene un precio elevado y en este tipo de miras pues más verdad y como ya lo he dicho muchas veces yo no sé a qué vamos a llegar en cuestión de miras o hasta dónde vamos a llegar en en cuestión de miras telescópicas porque no hace tantos años me acuerdo teníamos las miritas de cruz y las que tenían un alambre al centro no sé si han de acordar que pues no las cuidábamos o había un retroceso y tronaban los alambres no sé si han de recordar los más viejos en esto vamos a decirlo así y sus torretas pues había que quitar un tapón las mejor citas pues si tenía un agarre como decir así y las más económicas que eran las que normalmente podíamos tener la mayoría de personas pues teníamos que sacar una monedita y medio ajustarlas y pues ahí andábamos íbamos a tirar a cierta instancia a compensar caída pues teníamos que tirar arriba para compensar era un aproximado pero pues ahora sí que era una una misión muy muy difícil poder pegar tiros solamente con la cruz y con ese tipo de miritas y pues bueno ni hablar les comento esto fue hace muchos tiempos nunca llegué a imaginar llegar a tener este tipo de miras si soñaba yo con unas miras que tuvieran puntos hacia abajo pero nunca llegué a imaginar que fueran a salir 34 milímetros 56 milímetros de boca con luz torretas expuestas como vienen ahora este igual no sé a qué vamos a llegar tal vez pronto ya vengan en cuarenta y tantos perdón milímetros creo haberlo dicho de otra forma milímetros no sabemos cómo vayan a venir las bocas no sabemos cómo vayan a venir pero lo que sí es cierto es que estamos avanzando a pasos grandes en cuestión de miras telescópicas y pues bueno este pues ni hablar el primer plano focal de qué trata primer plano focal ya lo he comentado igual lo comento esta otra vez primer plano focal es un cristal grabado ya es grabado con láser generalmente que está adelante del cristal de aumento entonces yo meto aumentos y se ve que crece la retícula porque el cristal grabado de la forma que que traían su retícula cada mira está como lo dije adelante del cristal de aumento entonces al aumentar a meter aumentos va creciendo la retícula bien bonito entonces pues de eso se trata no este crece la retícula crece el objetivo y un solo cálculo me va a servir para todos lo vamos a decir los poderes o independientemente el número de poderes va a ser el mismo cálculo a diferencia de la segundo plano focal que en cada número de poderes tiene que ser un cálculo diferente de caída para evitar ahora sí los errores su defecto de las primer plano focal no sólo de esta sino de todas desde la más económica hasta más la más cara que cuando yo bajo a 5 o 6 poderes puedo ver la retícula muy muy delgada vamos a decirlo incómoda para mi ojo muy delgada pero conforme vamos vamos metiendo aumentos va creciendo va creciendo hasta el momento en que dices ahí está bonita y todavía crece un poquito más que dices ahora sí al gusto vamos a decirlo así pues bueno de eso se trata primer plano focal pues bueno hablando de la mira otra vez es una mira país de fabricación china es una mira que tiene mucha publicidad mucho prestigio buena calidad para su precio entonces pues yo creo que hasta estos momentos es una de las miras más vendidas en eeuu como en muchos países del mundo pues bueno es todo por esta vez quise hacer algo algo breve algo rápido antes que nada quiero mandar saludos al buen amigo y suscriptor del canal carlos king hasta colombia le mando un gran saludo y pues ahí quedamos a la orden pues bueno sin más pues me despido desde jalisco méxico yo soy abraham islas muchas gracias saludos saludos